El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro en el Departamento de Arauca. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca iniciará la ejecución de los embargos a los deudores morosos de esta entidad. Por el momento, solo serán embargos a sus cuentas bancarias. En los próximos días, el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca iniciarán algunos embargos a personas que le deben a esta entidad por comparendos. Cerca de 77 mil millones de pesos deben los usuarios de la movilidad al organismo de tránsito de carácter departamental. La obligatoriedad legal supone que efectuemos el cobro coactivo con base en lo que señala la ley 769. Y es en ese entendido que muchas personas se han visto abocadas a encontrarse con procesos de embargo. Después de 3, 4 años, dada cuenta del ejercicio coherente y que está asociado, insisto, a acciones de carácter legal. Ofrecemos excusas por la incomodidad. Sin embargo, algunas personas siguen pensando que la movilidad representa un juego. Y estamos frente a una obligatoriedad que supone el ejercicio y la sana recomendación de los entes de inspección, control y vigilancia. El director de tránsito le hizo un llamado a los propietarios de vehículos para que cancelen a tiempo la derogación. Que esperamos pues estén pendientes y atentas de la situación, se eviten dolores de cabeza. Asimismo, la obligatoriedad en la cancelación de los tributos, me refiero específicamente a los vehículos de más de 125 centímetros cúbicos entre carros y motocicletas, pues supone que los propietarios de estos estén obligados a cancelar la mencionada derogación. Y es dada cuenta de lo anteriormente mencionado, que se han remitido las comunicaciones para garantizar que en efecto las personas sean notificadas de sus deudas. Estamos pendientes y expectantes de que con el apoyo, la colaboración y el respaldo de los usuarios de la movilidad, se entienda el ejercicio, que muchas veces genera molestia. Hay quien nos califica de pillos, de cínicos en las redes sociales. Esto, sinceramente, pues no genera ningún tipo de perjuicio personal. Al contrario, entendemos que la labor es impopular e incomprendida muchas veces. Y es por cuenta de lo anteriormente mencionado, que estamos simplemente acatando y cumpliendo lo que dispone la legalidad, la normatividad. Y cumpliendo entonces con esta obligatoriedad, pues se efectúan las notificaciones y la probable incomodidad a los usuarios que dejan pasar el tiempo, no solucionan sus problemas y entonces comienzan a buscar intermediarios y terceros para solucionar los mismos. Por el momento, el Instituto de Tránsito de Arauca realiza los embargos de las cuentas corrientes de sus deudores. Se está efectuando el embargo inicialmente de las cuentas corrientes y de ahorros en las instituciones financieras. Procederemos posteriormente con los bienes muebles y, sin duda alguna, pues esto es absolutamente incómodo. No hemos visto una persona que llegue feliz a un organismo de tránsito. Vengo muy contento a pagar una multa. Al contrario, sabemos que esto en Latinoamérica representa para gran parte de los usuarios de la movilidad, conductores, pedatones y pasajeros, una incomodidad, un traumatismo propio asociado al incumplimiento y al desacato. Luego, esperamos que las personas entiendan y asuman que solamente para desembargarse puede efectuar un acuerdo de pago. Y es por cuenta de esta situación que esperamos, pues, las personas atiendan y resuelvan sus inconvenientes, revisen constantemente en el CIMID. Hoy día hay una aplicación a través de la cual usted escribe con su número de cédula y su nombre, sus datos en la plataforma y se le notifica si existe algún tipo de multa o de acredencia en el territorio colombiano. Aquí confluyen la Federación Colombiana de Municipios, el Sistema Integrado de Multas y Infacciones de Tránsito, el Registro Único Nacional de Tránsito RUM, la Policía Nacional, la Superintendencia de Puertos, el Ministerio de Transporte. Luego, hay varias instituciones involucradas en un ejercicio que se espera, insisto, no ocasiona incomodidad, siempre y cuando las personas entiendan y asuman que deben cumplir y acatar lo que está dispuesto en la normatividad legal vigente. Las personas que tengan alguna deuda con el Instituto de Tránsito se deben acercar a sus instalaciones. Para cancelar las obligaciones, las personas deben acceder al organismo de tránsito, estar constantemente averiguando en línea y a través de un teléfono móvil, incluso se puede hacer la plataforma SIMI, la plataforma RUM, para verificar que no se den situaciones, por ejemplo, como la suplantación, muchas veces hay quien se hace pasar por otra persona, esto acarrea inconvenientes de carácter penal. Luego esperamos que el ciudadano cada vez esté muchísimo más atento y entiende y asuma que el país ha venido cambiando en materia de movilidad. Esta medida fue tomada debido al gran número de personas deudoras al Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca. ¡Gracias!